Bueno gente, sé que me he demorado pero bueno, ya os avisé que el día 5 era mi cumpleaños y Jere Klein, si no me equivoco, ha sacado ese tema el día 4 tema que según muchos de vosotros me habéis dicho que es el mejor tema del EP estoy hablando de Traketo, y nada, me acuerdo que el día 4 lo iba a reaccionar porque en teoría se iba a subir a las 6.05 como todos los temas del EP pero al final se lo pregunté a Redless, manager de Jere Klein y si estaba exportando el vídeo y tal, y después se me hizo muy tarde y ya no lo reaccioné, la verdad pero bueno gente eso, según muchos uno de los mejores temas del EP Traketo, incluso cuando no había salido el videoclip muchos me estaban pidiendo oye Edu, reacciona Traketo, Traketo, que ya porque ya estaba subido en Spotify y en el canal de Youtube de Jere Klein, pero sin el videoclip pero bueno gente, ya estamos aquí para reaccionar esto, tengo muchas ganas estamos en modo pijama porque hace mucho frío así que nada vamos a dar el corte con ese temita que tengo muchas ganas de escucharlo la verdad álbum de, o sea EP de Jere Klein no tengo nada que decir en cuanto a las reacciones o sea, muy buen apoyo me habéis dado la verdad es que Jere Klein es una lista que ahora mismo es muy revelación es como que, no sé, todas las reacciones vengo de la brea hace dos días 20.000 visitas, y eso que el tema ya tiene 10 días o más, es una locura y todos los temas de Jere Klein del álbum 16.000 17 18 muy bien, la verdad vamos contra Keto, gente que tengo mucho hype, la verdad, para escuchar esto mira Mateo es el Mateo on the beach, ¿no? o no o es un chino que, jajaja, perdón sabe que yo estoy loco por la de nuda me encanta esa mujer sencilla ella se roba a tele sin duda pues recuerdo que cada tema que iba escuchando de Jere iba a ser lo mejor que la anterior, ¿eh? así que esto tiene que ser un palo tiene que ser un maldito palo esto, ¿eh? y ya ella se roba a tele sin duda sé que te gusta el traquito y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía vea, vayámonos en discreto yo sé que eres mami que te la mía dime que tú quieres hacer oye, vámonos a aprender dale, golpeémonos de la pedazo de videoclip, ¿eh? mmm, por ahora el tema a mi no está siendo mi favorito vájale, vájale, vájale vájale, vájale 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 sí no, no no Uff, el videocripe es muy, muy bueno, eh No sé si es grabado ni siquiera en Chile O sea, esto parece... No sé, no es que parece, mano ¡Qué tal! ¡Sí! ¡Ay! 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 Sí, es que el tema es muy, eh, muy amor, ¿sabes? Muy y tal. Y supongo que a eso le han cortado el dedo a uno, ¿no? Para dárselo a esta chica o algo así, ¿no? O sea, para darle el anillo que tenía en el dedo. Una buena vida, pero mala fama. ¿Quiere play? Con el toner. Cantándole palabras de viejos pueblés. Sé que te gusta el traquito. Y yo quiera hacerme dueño de tu fantasía. Vea, vayámonos el tío. Creo que necesito un remix de esto con Marcenec y con Pailita. Dios, rompedera, ¿vale? Basta. Dime que tú querés hacer. Oye, vámonos a aprender. Dale, volviémonos el ayer. Que te quiero para mí tener. Prrrr. Prrrrr. Prrrr. 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 No, al chinito no. No. Prrrr. Al chinito no. Bueno gente, vamos a lo que vamos Ese tema Es bueno, pero no es lo que yo Para mí el mejor Para mí el mejor tema del álbum Me gusta porque el álbum O sea, el EP ese tiene de todo O sea Ese tema quiero recordar que también así Flow and more, ¿sabes? Un poco así para baby Ram ya se va acercando más a lo que me gusta Donde ya es una locura Y este vuelve a ser muy para baby Pero para mí ese es el mejor tema del EP En lo que es En lo que me gusta a mí En lo que yo consumo El tema El tema que más voy a escuchar va a ser Donde No, es muy bueno Si quieres shingar, dale mamita, shingamu Una fuma, la quemamu Y te mojoto, baja Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derrite este hielo El tío de noche lleno el cuello tengo un kilo 24, 7, yo en ti manelo Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derrite este hielo El tío de noche lleno el cuello Locura, eh Locura A ver, Ram tan era bueno, eh Sobre todo la parte donde dice Grrr, brrr O sea, si es por aquí era, creo Este es muy buen tema también, eh Es un demonio Un murcielo, como a mí A ver, antes decía la parte de esa grrr Sí, entre Ram y donde Son temazos, eh Ah, es muy buen epi Cuatro temas Son muy buenos los cuatro temas Me gustan más unos que otros Pero muy bueno Nada que decir